Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar del poder de las ondas o sonidos binaurales. El sonido es una herramienta de gran valor para el desarrollo espiritual y para la sanación en el ser humano. Y aquí, en Creadora Consciente, compartiré contigo una de las herramientas más poderosas para tu crecimiento, transformación y desarrollo. Con efectos maravillosos que notarás en diferentes áreas de tu vida. Los sonidos y ondas binaurales consisten en escuchar dos tonos distintos en cada uno de nuestros oídos. Y al entrar estas dos ondas distintas de vibración a nuestro cerebro, surge una disonancia entre las frecuencias, la cual estimula a nuestro cerebro a equilibrarlas. Esto hace que el cerebro las mezcle para formar un único tono. Detrás de estos sonidos binaurales se esconde un complejo proceso neuronal que reacciona a la electricidad que estos producen. Ya que aunque las frecuencias que nuestros oídos pueden percibir van desde los 20 Hz a los 20,000 Hz. Y las frecuencias en las que nuestro cerebro funciona varían en el rango desde los 0 Hz hasta los 40 Hz. Estas ondas cerebrales se dividen principalmente en ondas gamma, que son un conjunto de señales eléctricas que emiten nuestras neuronas y tienen una frecuencia de 40 Hz o más. Estas ondas aparecen en situaciones de estrés o bien cuando partimos de ondas alfa ante estados de máxima concentración. Después tenemos a las ondas beta, las cuales se sitúan entre los 14 a 40 Hz. En el extremo más bajo corresponden a estado de acción, de trabajo y concentración. Y estas ondas pueden ir subiendo de acuerdo a la excitación y actividad mental. En esta fase beta, la mente permanece despierta, en estado de alerta y enfocada hacia objetivos determinados. Después tenemos a las ondas alfa, que se sitúan entre los 8 y 13 Hz. Estas ondas aparecen cuando nos sentimos relajadas y cuando nuestra atención se conecta a nuestro interior. Aquí es cuando estamos en meditación o visualización. Después seguimos con las ondas theta. Estas ondas se sitúan entre los 4 y 7 Hz. Y están asociadas a la relajación profunda, estados de imaginación espontánea y la actividad cerebral desciende desde el sueño superficial al profundo. Por último, tenemos las ondas delta, las cuales se sitúan en un rango de 0 a 3 Hz. Son ondas de gran amplitud y suceden cuando se está profundamente dormido y sin soñar. Es aquí cuando tenemos pleno rendimiento de partes más profundas de nuestro cerebro. Y los sonidos binaurales o tonos binaurales son utilizados para llevar estas ondas cerebrales a una frecuencia determinada. Lo cual quiere decir que al estar modificando las vibraciones de nuestro cerebro, podemos tener como resultado cambios de estados emocionales y biológicos en nuestro cuerpo, órganos y células. Al utilizar esta tecnología binaural, podemos disminuir, por ejemplo, el estrés y la fatiga, disminuir el miedo y la inseguridad, equilibrar nuestra energía vital, regular, controlar y modificar algunos de nuestros órganos más importantes de nuestro cuerpo, mejorando obviamente nuestra salud física. Podemos también reparar nuestro ADN y aliviar el dolor físico, entre muchas cosas más. Los tonos binaurales en nuestro cerebro nos permiten la sincronización de nuestros dos hemisferios cerebrales, lo cual nos produce una sensación de bienestar, mejora nuestro estado de ánimo, aumenta nuestro nivel de atención y memoria y nos ayuda a asimilar las emociones y a reducir la ansiedad. Esta tecnología binaural se considera un sistema beneficioso para el ser humano. De hecho, algunas personas dicen que es la medicina del futuro. Sus sonidos no son dañinos para el cuerpo humano ni para el oído, siempre y cuando los escuchemos en un volumen bajo y cómodo para nuestro oído. Es importante saber que para esta terapia es indispensable utilizar audífonos o auriculares. Y como información importante, es que las personas que sufren de epilepsia no pueden utilizar estos sonidos, ya que pueden desencadenar algún problema para ellos. Sin embargo, para las personas que no tengan esta enfermedad, sin problema alguno a un volumen adecuado, son infinitos los beneficios de estos poderosos sonidos. Aquí en Creadora Consciente, estaré compartiendo contigo esta potente tecnología para obtener maravillosos resultados en tu vida. Espero te haya sido de utilidad este video. Y si crees que haya alguien a la que le pueda servir esta información para mejorar su calidad de vida y su salud, te invito a que me ayudes a compartirlo. Te doy las gracias por tu valioso tiempo y nos seguimos encontrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!